Saludos, vamos a continuar la clase de líneas de transmisión, en este caso, en esta vez, vamos a hacer la clase número 6 y vamos a tratar de implementar unos ejercicios para poder dominar la carta de desmila es una clase básicamente de ejercicios iniciemos con por ejemplo, se requiere un capacitor de reactancia menos J10 ohmios él no lo dice, pero son ohmios para un circuito de frecuencia 960 MHz diseñarlo con un trozo de líneas de transmisión de impedancia característica 50 ohm supongamos que el sinuso R, la permitividad del medio, es 1 podemos suponer entonces que la velocidad de propagación de la onda dentro de la transmisión es igual a la velocidad de la luz y de la vez podemos entender también de que esa línea de transmisión posiblemente su eléctrico interno sea aire aire nitrógeno seguramente no es un polímero bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantearnos el problema observa ese que vemos que nos dicen que necesitamos un capacitor de reactancia menos J20 no nos dice más nada eso que quiere decir que la parte real es 0 o sea que tenemos que utilizar un trozo de la transmisión que termine o en circuito abierto o termine en corto circuito en este caso he elegido utilizar un trozo de la transmisión terminado en corto circuito si esto va a ser un condensador o va a ser una bobina, eso depende de que esté largo para el problema, bueno, entonces veremos que aquí vamos a tener entonces un efecto de una reactancia capacitiva más sin embargo este circuito es un corto circuito para llamarlo continuidad eléctrica, continuidad en ohmio en corriente cautiva pero para los efectos de esta frecuencia y las condiciones del largo esto aquí no va a haber un corto circuito, va a haber un condensador entonces ubicamos el punto normalizando tomamos el valor de esta impedancia que será la impedancia vista por el generador o sea en estos bornes entre la impedancia característica tenemos el punto normalizado ese punto lo vamos a hacer en la conexión que es la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale menos otra 2 la parte real vale 0, que sería, volvemos a ver aquí, ¿verdad? 0.8.6.4.2, que sería 0.1 este sería 0 0 la parte real y la parte imaginaria es hacia abajo porque es negativo menos 0.1 aquí está tenemos que tomar en cuenta que vamos a movernos desde este punto que es el punto conocido hasta este punto que también es conocido por el corto circuito o sea que debemos saber qué largo hay y vamos a medir de aquí hacia allá o sea vamos a avanzar en longitud de onda desde el generador hacia la carga por eso es que tenemos estas dos preferencias que estamos aquí y avanzamos en sentido antihorario estaríamos haciendo longitud de onda hacia la carga o sea, salimos del generador y vamos hacia la carga y si avanzamos en sentido horario este sentido horario estaríamos avanzando en longitud de onda hacia el generador o sea, desde aquí de la carga hacia el generador entonces entonces hay dos escalas una escala y una escala esta escala de acá va creciendo y es la escala que suponemos hacia la carga y esta otra escala externa, la amarilla va creciendo en este sentido y es la escala correspondiente a la longitud de onda hacia el generador ¿bien? entonces ¿qué debemos hacer? saber dónde está el cortocircuito el cortocircuito, como está en la carga de impedancia es una carga de impedancia el cortocircuito está aquí cero ohmios la parte real cero ohmios en la parte imaginaria aquí este es el punto del cortocircuito este punto sería entonces el circuito abierto vamos a avanzar hasta acá vamos a movernos desde aquí hasta el cortocircuito en sentido hacia la carga o sea, de aquí para acá o sea, de esta manera o sea, que esa longitud es el avance hasta el cortocircuito que está aquí o sea, que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es x y aquí hay la referencia de 0,03 que sería aquí y aquí está la referencia de 0,50 claro 0,3 0,5 9 21 23 25 35 37 43 45 47 49 50 ¿qué distancia hay de aquí a aquí? hay que tomarla por el exterior todavía entonces aquí ubicamos las dos referencias y avanzamos desde el valor de z sub s normalizado hasta el cortocircuito que está ubicado donde dice que la longitud de onda es 0,50 o la diferencia y obtenemos el largo x en longitud de onda luego tendremos que ver cuánto es físicamente bueno sería en la magnitud en física tendríamos entonces que agarrar este valor de longitud de onda y la longitud de onda ¿cuánto vale? la longitud de onda vale la velocidad de luz entre la franquencia porque este valor vale 1 ¿ok? y tenemos entonces este resultado el largo por el longitud de onda me da esto en centímetros en centímetros es importante aquí entonces entender de que este largo es la solución del problema pero podemos entenderlo también así porque nosotros podemos darle una vuelta entera en el diagrama y luego el pedacito que me falta o dos vueltas y el pedacito que me falta o sea podemos este largo es una solución o esta solución es generalizada ¿verdad? donde n es un entero n es un entero o sea que si n vale 0 si n vale 1 la solución sería 1 vuelta el diagrama o sea le estaríamos agregando landa medios si n vale 2 le estaríamos agregando 2 landa medios si n vale 3 le estaríamos agregando 3 landa medios vueltas enteras y esto se hace porque muchas veces es más cómodo más fácil al implementar la solución física entonces utilizar un largo un poco mayor un poco más cómodo de trabajar que es el largo tan corto que está allí que es prácticamente un milímetro bien continuamos vamos a hacer otro problema a ver por ejemplo este se requiere un inductor de relactancia J20 J20 ohmios por supuesto un circuito para un circuito de 960 MHz diseñado con un trozo de línea de transmisión de 50 ohmios sin impedancia característica finalizada en circuito abierto en el caso contrario ahora esto que está acá un trozo de línea de transmisión terminado en circuito abierto dependiendo de esta longitud del cable va a ser una bobina una reactancia inductiva fíjate que esta reactancia inductiva no tendría continuidad física pero la otra siendo un circuito abierto se comporta como una bobina para resolver el problema bueno normalizamos y tomamos el punto la parte de A vale 0 y el punto vale J punto 4 este punto está aquí arriba 0 para la parte real 4 0,4 para la parte más general y positivo bien entonces lo que nos basta es calcular el valor de la X ¿cómo lo calculamos? igualito vamos desde aquí ¿hasta dónde? hasta el circuito abierto ¿dónde el circuito abierto? el circuito abierto es aquí vamos a avanzar claramente desde el generador hacia la carga o sea en este sentido hacia la carga y vamos a llegar hasta este punto y ese punto es el punto del circuito abierto porque aquí hay el punto infinito infinito entonces la referencia inicial es 0,6 tenemos 0,5 0,7 0,6 y la referencia final sería este valor acá 0,25 la solución entonces ¿cuánto es? este pedacito de aquí a aquí es 0,6 y este trozo de aquí a aquí es 0,25 entonces tenemos que sumar esto porque no es el completo y aquí tenemos la solución sería el valor de X en longitud de dios ¿vale? recordemos siempre que ese lugar allí es el circuito abierto si la carta es de impedancias entonces igual que en el caso anterior podemos elegir esa solución corta o esa solución larga tomamos el valor que hemos tenido en longitud de dios lo convertiremos en longitud en centímetros pero ya física medible físicamente con una reglita y fíjate que aquí la solución es 0,09 centímetros si no justificaría más este posiblemente elegir un múltiplo agregarle longitud incorporándole múltiplos enteros de lambda medios múltiplo entero de longitud de onda sobre 2 otro problemita obtener el valor de una admitancia de una impedancia de 100 más otra 100 o utilizando la carta de 1000 si vamos a cambiar de impedancia a admitancia o de admitancia a impedancia es sacar el inverso ¿verdad? el inverso porque la admitancia es el inverso de la impedancia y esto lo podemos hacer fácilmente hoy en día con una calculadora ¿verdad? dividimos 1 entre 100 más otra 100 y tenemos ya el valor dado pero vamos a tratar de hacerlo con la carta de 1000 es una carta de 1000 de impedancia solamente de impedancia entonces no se indica el valor de la impedancia el problema eso significa que podemos utilizar cualquier valor porque vamos a utilizar la carta de 1000 que es como un cálculo como una herramienta de cálculo entonces bueno por ejemplo yo puedo asumir que la impedancia característica es 100 para poder introducirlo con el valor normalizado normalizamos con el valor de impedancia característica elegido y me da 1 ese punto lo ubico y un poquito la animación 1 aquí un poquito movida la animación entonces ¿cómo hacemos la solución? la solución es atrasar el ciclo de Rho y la diametralmente opuesta la línea diametralmente opuesta sería el valor de la admitancia o sea la diametral empezamos la diagonal y el punto que tenemos acá la diametralmente opuesta es el valor de la admitancia este sería el valor de la impedancia y este sería el valor en la admitancia la carta de Mie sigue así ya la carta de Mie entonces tengo que tener mucho cuidado porque tengo este valor que me representa una impedancia y este valor que me representa una admitancia cuidado ahí ¿cuánto es este valor? este valor si acuerdan esto es el mismo sería 5 punto 5 punto 5 ese es más o menos el valor de ahí porque se movió la animación 12.5 más j.5 es un valor en Siemens o sea que para llevarlo al valor en Siemens tendría que desnormalizarlo o sea multiplicarlo por y sub 0 multiplicarlo por y sub 0 es multiplicar por y dividir entre y empieza que es 3 y ahí tengo el valor de S la carta de Smith también puede desarrollarse en admitancia normalizada en las anteriores vimos ese recurso y eso es muy interesante también porque simplifica bastante a veces los procedimientos pero la carta de Smith tradicional venía solamente en impedancia porque hacerla en físico tenían demasiadas líneas usted es que sabe trabajar con una carta que está solo en la admitancia y también utilizarla en en impedancia si será el caso y es con este procedimiento de trazar la diametral va a haber un problema aquí distinto el problema dice ahí sintonice el circuito tanque hasta que la resonancia moviendo el cortocircuito la transmisión de 50 ohm y determine la longitud de cada segmento de líneas L-A-Y-L-B el capacitor del circuito tanque representa una redactancia de menos J-10 ohm a la frecuencia de la resonancia señal ¿de qué están hablando aquí? fíjense que están hablando de un circuito tanque sintonice el circuito tanque un circuito tanque es esto una pareja condensador inductor por aquello de acumulación de energía se le llama circuito tanque y al sintonizarlo me dicen que lo sintonice moviendo el cortocircuito entonces como están dando el condensador asumimos que estamos moviendo este elemento o sea que esta bobina está aquí ya no va a ser una bobina vamos a utilizar bueno va a ser una bobina pero vamos a utilizar entonces en lugar de una bobina física vamos a utilizar un trozo del netromisión vamos a quitar ese elemento y vamos a hacerlo así o sea que este segmento que está acá es el inductor se ajusta el inductor moviendo este cortocircuito de allá o hacia acá con esta distancia de él es interesante porque fíjate que ya no sería una bobina con un hilo enrollado en donde habría que modificar la distancia de las espiras o habría que introducir un núcleo no aquí es una línea de transmisión y movemos el cortocircuito mucho más cómodo muchas veces para los diseños de ciclistos en radio frecuales entonces aquí hay que determinar este largo de la y largo de la si está en resonancia significa que la impedancia aquí es infinito ¿por qué? porque resonancia paralelo es impedancia infinita buscar que este valor de acá sea infinito la longitud de la no hay que calcular mucho ¿por qué? porque este segmento tiene que ser un segmento en donde represente vueltas enteras de la media longitud de onda para que lo que yo vea aquí sea el mismo que yo vea aquí o lo que tenga aquí sea el mismo que vea aquí o sea que la ya sería una solución en múltiplo entero la onda media eso es importante también en resonancia paralelo como un paralelo entonces que son dos elementos reactivos la suma de sus dos susceptancias es cero ¿para qué? la impedancia se infinita evidentemente ¿no? entonces ¿qué quiere decir eso? que para que esta suma sea cero el valor del inductor la susceptancia del inductor es este el mismo módulo pero de 6 no cambiado a la susceptancia del capacitor ese es el asunto entonces ubicamos este punto ¿ya? normalizamos el valor de la susceptancia del capacitor y lo ubicamos en la carta de mi un valor de reactancia pero la reactancia normaliza pues estamos hablando desde susceptancia ¿qué hacemos? ¿le punto que está acá entonces es bc este punto de acá es bc bc es j5 ¿ok? y entonces aplicamos esta opción ¿correcto? aplicamos esta opción y sabemos entonces que el inductor va a tener menos j5 este punto lo podemos ubicar toda una vez pero este es un punto de susceptancia este punto es de impedancia este punto de susceptancia este punto es de susceptancia o admitancia ¿verdad? la distancia necesitamos tenemos que calcular desde ese punto ¿hasta dónde? desde este punto que sería el punto que necesito acá para allá o sea hacia la carga y en la carga está el cortocircuito o sea debemos de movernos hasta donde está el cortocircuito el cortocircuito es admitancia infinita y como la carta ahora es de admitancia cuando hice esta diagonal ¿ya? y ahora la carta es de admitancia el punto es este y voy a avanzar desde aquí hasta el corto avanzo así desde ese punto que tiene esa referencia hasta el cortocircuito y ese es LV ¿ya? voy a la distancia que es desde el punto JVL que tiene esta referencia en el longitud de onda hasta el cortocircuito que sería aquí donde está y ese sería entonces el largo LV que necesito importante comprender el cambio de intransmitancia y impedancia en la carta de M vamos a hacer este problema determina el valor de Z a B del circuito dado y ubica los resultados en la carta de M bueno ese problema uno lo puede resolver con teoría de circuito eléctrico sencillamente sería este paralelo y luego esta suma es sencillo de hacerlo pero vamos a tratar de implementarlo con la carta de M para dominar la carta de M ¿cómo hacemos? Obsérvense que tampoco me están dando un valor de impedancia característica y vamos a utilizar la carta de M como una herramienta de cálculo entonces bueno tengo que buscar un valor de impedancia característica que me permite utilizar los órdenes de magnitud que tengo en la carta de M por eso elegí 1000 claro si aquí tengo 5000 4000 6000 y aquí tengo estos valores bueno 1000 para que me den valores que sean publicables acá entonces al normalizar normaliza este valor la 5 normaliza este valor la 4 normaliza este valor la 6 ya y va a tener aquí como esto es un circuito en paralelo en paralelo se suman las admitancias supone entonces que esto lo necesito es no en reactancia sino en sustancia y lo tengo en sustancia después de ustedes que el operador complejo J al sacar la inversión va a cambiar el signo ya que tenemos 1 sobre este valor es el signo porque pasa de reactancia a sustancia y 1 sobre este valor es esto sino también por el mismo efecto aquí tengo la sustancia del elemento B y la sustancia del elemento B como es un paralelo suma y tengo el punto número 1 ahí luego vamos a sumar un elemento en serie que está aquí como ahora esto es una sustancia tendríamos que cambiarlo a impedancia para luego sumarle un elemento en serie lo que hacía el punto banal ¿verdad? en este sentido y este punto estaría en el 2 es es en este caso XP ¿verdad? y a ese elemento XP le vamos a sumar el elemento en serie o sea vamos a desplazar entonces por el círculo de reactancia buscando sumarle 5 y lo detendríamos acá ¿ya? lo que hemos hecho es XP este valor la diámetria de puesta a puesta este valor de XP el punto 2 ¿ya? y le hemos sumado la componente positiva que es 5 y hemos llegado al punto 3 5 para la parte de al menos j más 4 para la parte de imaginar y es un valor en impedancia de una vez normalizado es normalizando multiplicamos por 1000 y tenemos el valor de la solución vamos a hacer este problema un poquito más largo y complicado hay que pasar mucha tensión fíjense que tenemos entonces determinar el valor de Z a B o sea la impedancia de los extremos que está acá aquí tenemos un circuito R L ¿verdad? luego tenemos un segmento de nuestra emisión de impedancia característica 75 de largo lambda cuartos o sea que este valor tendríamos que desplazarlo hasta acá luego el resultado que tengamos acá va en paralelo con este valor un conjunto R C y el resultado de ese paralelo lo vamos a mover a través de una intermisión distinta de 50 amios ahora hasta acá y este largo es 0.25 y una doble transformación vamos a ver ZM ubicamos el punto ZM normalizando ¿verdad? ¿normalizando entre quién? entre esta impedancia característica porque es la que está conectada a la carga ¿ya? y tenemos el punto de punto 1 ahora ese punto que es ZM que está aquí lo vamos a desplazar hacia acá ¿cuánto? punto 25 en los minutos de onda ¿cómo se hace? 1 se traza la diagonal el círculo de coerción de reflexión y la intersección es el valor de ZM prima este valor que está acá la impedancia aquí ¿viste? displazada en longitud de largo es el que he llamado aquí ZM ZM tendría punto 13 menos J menos J cuidado aquí muchas veces uno dice oye es el conjugado es el conjugado es casualidad que es el conjugado porque está en este en este lugar de la carta de Mín ¿no? pero no es el conjugado el efecto de este cambio hasta acá es el efecto del cambio producido por el largo de la línea de transmisión entonces es el punto número luego vamos a tener ese valor aquí y vamos entonces a hacer un paralelo si vamos a hacer un paralelo tenemos que sumar las admitancias entonces conviene tener este valor de ZM en admitancia ¿cómo lo hacemos? con la diagonal ¿ya? y el punto 3 entonces el punto 3 ahora es Y M normalizado este valor Z es impedancia ¿vale? lo cambiamos lo movemos y luego lo invertimos pero para el cálculo el punto 2 surge de traslado por la línea de transmisión y el punto 3 por la compresión a distancia casualmente es el mismo punto el nuevo valor numérico sin embargo estos son ohmios ohmios normalizados estos son Siemens normalizados mucho cuidado mucho cuidado entonces el valor de ZP tengo que normalizarlo ¿verdad? para poderlo sumar con el otro yo como traía este valor normalizado aquí a 75 ohmios esto lo voy a normalizar también a 75 ohmios y tengo ZP normalizado a 75 ohmios esto lo ubico 4 ahí ya parece que los puntos de impedancia los estoy colocando en rojo y los puntos de impedancia los estoy colocando en negro entonces no me interesa ZP me interesa es JP o sea en admitancia ¿qué hago? la diagonal y tengo Y punto 5 JP y ahora si pueden conseguir este valor de admitancia sumarlo con este valor de admitancia por tener equivalente en este punto de JP y prima m sumarlo tengo una carga Y su L carga en admitancia esa carga en admitancia entonces la vamos a mover por esta línea de transmisión esta es la mitad o sea el conjunto todo este conjunto su admitancia equivalente es esta y lo vamos a mover hasta acá esta distancia es la mitad la andam de 125 de onda es media vuelta el de grama ¿ya? pero antes de eso viene con otra impedancia característica o sea que hay un cambio de impedancia característica entonces tendría que tendríamos que hacer esto que su L hacer el cambio de impedancia característica es normalizarlo dividiendo entre 75 y normalizarlo multiplicando por 50 entonces que estamos en 10 donde va a este valor este valor punto 6 y ahí está punto negro porque es admitancia seguimos hablando de la admitancia ese valor es el que vamos a mover media vuelta una vuelta un cuarto longitud donde es media vuelta estamos acá admitancia pero en este caso movida la admitancia en AB no hay impedancia en AB el problema es pero me está preguntando por la impedancia y tengo es Y ¿qué tengo que hacer? bueno volver a girar ¿sí? y casualmente quedaríamos entonces en ese punto rojo que está ahí arriba que es AB 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 es el punto 8 ahí sí tenemos 10 Z AB normalizado en este caso hay que desnormalizar multiplicando por 50 docentes en este caso y tendremos el resultado final problema hay que hacerlo varias veces para acostumbrarse y observar bien el dominio de la carta recomiendo repetir ese problema en la carta del mito original buscamos regla y compás y lo hacemos allí ¿ok? bueno muchas gracias para la próxima clase tendríamos entonces estrategia de compromiso y impedancia hasta luego se desculpa o 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